Ah, sí, para ensanchar la casa. ¿Este es la pieza principal? Sí. ¿Este es la pieza principal con baño? Sí. ¿Tiene piso de madera? Todos los cuatro tienen piso de madera. Todos los cuatro tienen piso de madera. Y este es el baño principal de la pieza principal. Y tiene su closet. Walking closet. Walking closet. Prende la luz. Walking closet y grande. Prende la luz, tiene la luz. Walking closet. Y grande. Bueno. Vamos para el segundo cuarto, ¿cierto? Este es el baño, el segundo baño. Este es el segundo baño. O el baño auxiliar. Esta es la segunda pieza. Y esta es la tercera pieza. Sí. Con closet. Tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acril. 110 mil dólares. 110 mil dólares.